Bueno, y para hablar un poco de lo que ha vivido Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, como dice el tango sur, Paredón y después, está nuestro compañero Fernando Fraquilic, que hoy nos trajo invitado. Bienvenido, Fernando. Claudia, buen día. Y un tema que, claro, se sigue discutiendo en distintos ámbitos, porque no solo se discute en la Ciudad de Buenos Aires, se discutió en las últimas horas en el propio Parlamento Nacional. Ayer se coló el tema en la sesión del Senado de la Nación, el tema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos junto al diputado de la Ciudad, Francisco Tito Nena. Estamos junto al dirigente del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Espiño. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Fernando. Espiño, a ver, se habla de la crisis habitacional, se habla de la situación de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Usted es dirigente de la zona sur, suroeste de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es la zona más abandonada? Lugano, Soldati, Mataderos, Liniers. Sí, digamos que es la zona más abandonada en el tema vivienda y en todos los temas en general de la Ciudad de Buenos Aires, de parte de Mauricio Macri, es un tema generalizado. La zona sur, como dijo usted, y la zona oeste, es en el tema vivienda, en el tema salud, el Hospital Santoyani, con los insumos, los medicamentos, su ejecución en todas las áreas de gobierno, salvo en publicidad de la Ciudad de Buenos Aires, todas las áreas del gobierno de Macri están en su ejecución. Ni hablar también en el tema educación, donde prometió muchísimas escuelas y solo terminó dos escuelas. En la zona de Mataderos tenemos un problema muy importante de escuelas secundarias. Prometió las escuelas en murbióndo y directorio que no fueron comenzadas hace tres años. Es donde uno ponga la mirada y el foco, ahí uno encuentra una desidia del gobierno de Mauricio Macri. Por eso decía, no es solo el tema de la vivienda, es una problemática que atraviesa todo el gobierno de la ciudad y en el cual los sectores de la zona sur, la zona oeste, somos los más desfavorecidos. Estábamos viendo las imágenes mientras hablaba Espiñón de lo que es lo que en realidad más que parque, deberíamos decirle, predio indioamericano, ¿no? Porque está muy lejos. Una cosa es un parque y otra cosa es esto, lleno de escombros, de basura, que fue usurpado a partir del 7 de diciembre por personas que habrían sido movilizadas porque alguien les prometió que les iban a entregar tierras. Nena, ¿cómo cree...? Bueno, se llegó a la negociación afortunadamente, pero lamentablemente se perdieron tres vidas, ¿no? ¿De tres ciudadanos? Cuatro, cuatro. Están reconocidos el cuarto muerto también. Y nosotros le hicimos el otro día cuando vino el jefe de gabinete a la legislatura una pregunta en concreto. Digo, si bien la primera orden de desaloje es del 7 de diciembre, la toma comenzó, las tomas comenzaron el sábado 4 de diciembre, no hubo presencia del gobierno de la ciudad desde el 4 de diciembre, 5 de diciembre, 6 de diciembre. Es decir, no se preocupó el gobierno de la ciudad por ir a ver cuáles eran las causas por las cuales las personas estaban concurriendo a, no al parque indoamericano, al predio del indoamericano, donde es un predio que desde que asumió Macri, porque él dice que es un predio de utilización pública, era de imposible utilización con maleza. ¿Eso fue lo que se conocía como interama? No, no, es enfrente del interama. Digo, lo que pasa es que todo ese predio antiguamente también fue recuperado para que fuera utilizado por todo el sur de la ciudad, por todas las zonas del lugar. Hoy era de imposible utilización. Pero más allá de todo esto, planteado en la problemática de vivienda, digo, este compromiso, esta información que dijo de la entrega de tierra, fue solamente un proyecto que recién ingresó en la legislatura, digo, y todavía no tiene ningún pasaje. Se subejecutó ese presupuesto de vivienda como ha ocurrido con el sector educativo. Del 18.6% y además hubo una rebaja del presupuesto de vivienda del año 2009, que estaba en 525 millones de pesos, al 2010 en 400 millones de pesos, y esos 400 millones de pesos se utilizaron solamente el 18%. Quiere decir que con esto, digo, lo que ocurre en esta ciudad de Buenos Aires es esta desidia y esta falta de criterio por tomar a estas políticas sociales como derechos sociales y no como mercancías para transar con los sectores privados. Perdóname, Fernando, antes de seguir adelante, le quiero decir que son tres los muertos. Incluso el ministro Randazzo y el ministro Aníbal Fernández, en comunicación ayer con nosotros, se desmintió a aquella persona de 19 años, ciudadano muy joven, de origen boliviano, que está casado, y que él dijo que, bueno, que sufrió un momento de violencia en el parque, pero está vivo afortunadamente, así que son tres los muertos. Le digo esto porque la gente está escuchando y va a decir... Ayer recién una cosa y dice, no, perdóneme. Vale la pena la aclaración. El tema que hoy por hoy se discute en la legislatura el presupuesto, ¿no? La próxima semana van a estar discutiendo el presupuesto general de gastos. Seguramente el tema de los fondos para viviendas se van a discutir. Se discutieron en el año 2009 para el presupuesto del año 2010. Digo, esto cambia también a partir de esto, y estamos ante elecciones que se vienen en el año 2011 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto cambia la estrategia de los futuros candidatos de explicar en qué van a gastar puntualmente los fondos de la ciudad, en el caso de vivienda, en el caso de lo que tenga que ver con infraestructura. Piño, por ejemplo, ¿en qué se va a hacer para la zona sur? Digo, ¿esto lo tienen que plantear los candidatos? Sí, bueno, en ese sentido, el mejor candidato que creemos nosotros que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es Daniel Filmus, le propuso y dijo públicamente que está dispuesto a hacer un debate con el ingeniero Mauricio Macri para plantear este esquema, a ver quiénes son los que plantean las mejores ideas para este tipo de soluciones. Hasta ahora el jefe de gobierno no acusó recibo, pero hay que explicar y explicar bien cómo se va a usar este tema. Y bueno, en ese sentido, creemos que Daniel Filmus lo va a plantear y muy bien en este esquema en los próximos meses. Yo porque lo desconozco, pero sí el gobierno... Porque ayer escuchaba al jefe de ministros Fernández acerca de que ellos no tenían quizás el poder o la autoridad para inmiscuirse en estos asuntos que debía resolver el gobierno porteño. Pero si el gobierno nacional quiere hacer y quiere aportar al gobierno, independientemente del color político que esté en el poder en ese momento, lo puede hacer, no tiene las manos atadas. No, 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 por supuesto. Si quiere colaborar, si quiere hacer obras, si quiere contribuir con esta gente que tiene déficit de vivienda. Lo que ocurre es que el gobierno de la ciudad no utiliza los fondos que tiene asignados para la construcción en el Plan Nacional de Viviendas, porque tiene que haber presentaciones de carpetas para que puedan ser utilizados los fondos del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional le otorgó tierras. Lo mismo pasa con la construcción de escuelas. Se construyeron mil escuelas y desde hace tres años el gobierno de la ciudad recién este año presentó dos, tres proyectos en el Ministerio de Educación y hoy se van a construir esas partes de esas mil escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es una responsabilidad del gobierno de la ciudad de presentar para ver dónde va a estar asignado específicamente ese dinero y en qué obras se va a hacer. Para ser más claro, para los vecinos, ¿la descentralización de la ciudad, de esto que van a ser las comunas en la ciudad, ¿va a servir? Sí, digamos, yo siempre digo y decimos de nuestro espacio político, el Frente para la Victoria, el Partido de la Victoria, que no es una panacea, no es algo mágico, las comunas, que necesita como todo que se involucre la gente, los vecinos. En eso el Ejecutivo de la ciudad también tiene un desafío que es informar bien lo que significan las comunas. Pero sí, va a ser un paso adelante en la democracia participativa. Se va a tener más de cerca al funcionario de turno para decirle sus quejas, sus necesidades. En ese sentido, la descentralización y las comunas van a ser fundamentales porque ahí también, en cada barrio, en cada comuna, se va a tener la cultura, se va a tener la educación, la salud, más cerca, más cerca de cada barrio, no necesariamente ir todo el tiempo hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Nos tenemos que despedir, pero dos palabras, ¿te parece para el que nos diga, Nena, en qué está el tema de la Comisión Especial por las Escuchas Ilegales? Sí, hoy concretamente se hace la presentación del dictamen. Hay un dictamen por mayoría, presentado por 11 miembros de la oposición, un dictamen muy duro que va a ser dado a conocer hoy a la tarde, responsabilizando no solamente políticamente, sino por las responsabilidades que le han cabido a los ministros de seguridad en cada una de estas cuestiones. Y bueno, hoy a la tarde va a haber una fuerte expresión, no solamente de repudio, sino también de responsabilidad política, porque las responsabilidades judiciales siguen el campo de la justicia. Muy bien, Francisco Titonén, Alberto Espiño, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.